¡Hermana! ¡Ay, qué preciosa! ¡Hola, baby! ¿Qué tal? ¡Ay, bendita! Escuché la voz allá, me estoy caminando y todo. Dice, yo conozco a esa panocha que se escucha a lo lejos. Pues soy yo, sí, la única e inigualnable, Trixi Sachi Sassuara. Me viene medio churpia, pero traigo cosas para hechizarme, ¿eh? ¿Por qué no crees que te voy a dejar así de que todos los hombres, hermana? No, 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 no. Luego van a querer nomás mi cuerpo y el tuyo. No, amiga, tenemos que también. Agárrate, hermana. Miren, porque todas me dicen que parezco una flor. ¿Eres? Dicen que parezco una flor. Hermana. Yo me siento como una piñata. A veces me agarran a palos los chicos de aquí de la zona. Hermana, ¿qué tal el clima? ¿Está rico, no? Ay, sí, me encanta el clima. Me gusta mucho el clima porque no ando chorreada. Bueno, de arriba. Sí, allá en los Mazaclanes me deshago bien feo y no aguanto mucho la peluquita. Ay, digo, el pelo, no aguanto mucho las extensiones. Es pelo, pelo natural, dice. Vamos a hacer duelo de rostros. Duelo de rostros. Duelo de rostros. ¿Te imaginas? Carmen Muñoz me robó el look. Dijo, es que ella se ve muy bonita. Maldita. Déjenme el cabello como la Cervantes. Siempre le etiqueto a Carmen Muñoz y nunca me responde. Déjenme el cabello como la Cervantes porque ella se impone moda. Ella se impone el look. Ella no usa los estuarios de la vida, se sabe. Vamos a llegar a La Glorieta. La Glorieta es un punto de encuentro donde la gente... Hace crazy. Ajá. Sí. Bueno, chicas, pues aquí vamos acompañando a mi amigo y también Cervantes porque la chica, la gerenta, va a comprarse unas medias porque quiere andar muy p***ona, dice esta noche. ¿Qué sabe? Dice que quiere llamar la atención de todos los chacales que se le trepen encima, que se le echen encima por sus piernotas así bien tonificadas. Se quiere quedar atrás. Se ha comido un fío cuando vivió con mucho brillo. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿De shortcito? ¿Y el kimono? Yo el kimono, no me lo voy a subir más. Sí. Y traigo un kimono para ponérmelo con un cinturón. ¿Cuándo te surfió la cantada? O sea, ¿por qué siempre dijiste quiero ser cantante? Pues mira, lo que pasa es que yo cuando estaba chiquita, cuando estaba pequeña, cuando estaba, cuando era un feto, una nena chiquita, cuando estaba chiquita y corría por las praderas allá en la marisma de Mazatlán, pues yo siempre quise hacer como que canciones. Yo decía, ay, a mí me gustaría hacer una canción. Quiero ser la nueva Thalía, dice. Quiero ser la nueva Thalía, la nueva Britney Spears de aquí de la colonia. Entonces, de hecho me dijeron que dicen que eres la Britney Spears de Mazatlán. Sí, así me dijeron que te dicen. Oh, yeah. Yo con el tiempo cuando pasó todo esto en las redes sociales, de que se viralizó la frase de bebé, pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, bonita, soy cuerpo, tengo rostro, tengo dinero, no tengo, pero Dios me pone donde hay podrás, jamás. Jamás. Entonces yo dije, me gustaría hacer una canción que tenga que ver con lo de la frase y que hable como de mí. Están trabajando todo lo que va. Están trabajando el dominguito, porque diario hay que trabajar. Esta vida es de las trabajadoras, míranos a nosotras. Tengo que hacer una canción que trate de la vida de nosotras, las chicas con antena y así. Entonces fue por eso que yo empecé a... Chica TV, ¿qué le dicen? Ajá, en Chica TV, así de agarrando la señal por todas partes con la antena, agarrando wifi y demás. Vamos a subir poquito a la ventana. Dale por el ruido, hermana. Pero sí, la canción dice así. Le dicen a Niki, la Niki muñeca, todas la envidian y no tiene pepa. Le dicen a la chica, la chica marciana, porque tiene tetas y también bacana. Su cuerpo fue tallado por todos los dioses, ella es la más bonita, así que no le postes. Todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren penetrar, todos los chicos la quieren probar, todos los chicos la quieren panochear. Hermana, esa canción la escribiste en el baño del Santuario de la Belleza. Bebé, ¿pero por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé, no sé, bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé. Podrás jamás. ¡Éale! Y pues la canción, yo la escribía cuando iba al gimnasio, cuando estaba en el Santuario de la Belleza, cuando iba al baño, en todas partes. Fue de que chiquitas cenas en diferentes partes. Sí, dije yo, pues voy a estar escribiendo, voy a escribir una canción para ver, a ver en qué momento alguien voltea los ojos hacia mí y me dice, Jota, te quiero hacer una canción. Entonces yo creo que en la vida tenemos que ser agradecidas con todas las personas que pasan por nuestra vida, por nuestro camino y que aportan algo positivo. Y no ser malagradecidas, hermana, no le puedes morder la mano a quien te da de comer. La verdad, yo les voy a ser sincero, esta canción yo la hice más que nada para tenerla yo. ¿Cómo? ¿Por qué es sincero? Ay, perdón, sincera, no me acordaba que ando de mujer. No me acordaba que ando de panuchita. ¿Cómo que eres niño, dice? Ay, perdón, perdón, es que se me salió un break que traigo adentro. La canción la hice con la finalidad de que, pues a las personas la pusieran, les gustara y así, pero yo jamás, jamás en mi vida pensé que esta canción fuera a tener tanto éxito que hasta la Miss Universo la cantara. Sí, hermana, fuerte. Jamás imaginé, amiga, que otras personas, otros cantantes, otros influencers. También Cervantes, también Cervantes, The One and Only, ahí está la chica, que le gustara la canción. Que a Kenia Oz, por ejemplo, que a La Gomita, que a la de este, que a Ana Bárbara, que a Belinda, que a tantas personas. Yo dije, ay, no puede ser, qué padre. Todos me amamos, hermana. A Babo, amiga, a Babo de Carter, de Santa todavía. Hasta poquito me mandaron un videíto donde estaba cantando con su pantera la canción, la de bebé, pero ¿por qué lo tienes todo? No sé, bebé, no sé, bebé. Y yo no manches. Cuéntanos, danos nombres. ¿Quién quería contigo, hermana? ¿Quién te ha pretendido? Pues mira, Lupillo Rivera, ha estado también atrás de mí, de este, ¿cómo se llama este chico? Nodal. El Nodal, el Nodal, ya me mandó mensaje. De hecho, son tus ojos, ¿no? Sí, pero yo no le he respondido, lo he dejado en visto porque la verdad no te quiero tener problemas con mi hermana Belinda. He tenido también, se me ha acercado mucho, ¿cómo se llama este? Pablo Montero, di. No, este, se me ha sacado mucho, muchos chicos de producción, muchos así de MTV, muchos así de, muchos fuertes. No puedo decir nombres porque luego me cancelan, sí, me cancelan y estoy en un proyecto muy, muy fuerte que voy a entrar a un reality en MTV. Acapulco Short dice. Voy a entrar a una serie que empieza con la N de Netflix allá en España. Dicen que tú estuviste en nada de desplazar a Ana Paula, dicen. Dicen que tú ibas a llegar con el papel de Lu ahora. Sí, de este, lo que pasa es que he estado en pláticas y me han dicho que ya van a descartar a Ana Paula de la serie de Netflix. No, ya fue descartada, ya. Ah, pues entonces, no puedo decir más entonces. Ya no puedo decir más. Pero próximamente lo único que les puedo decir es que me van a ver en otro continente en la serie de Netflix. ¡Qué fuerte! Ah, y también me van a ver próximamente en Cosas de la Vida. Cuidado. En Cosas de la Vida. Rocío Sánchez, a su hora, cuidado. Sí, sí. Hermana, que se dice que quieres hacer la canción con Kuno, que para el Super Bowl tenga la colaboración. Ay, fíjate que cuando escuché a Kuno que también dijo que quería salir, que uno de sus sueños era salir en el Super Bowl, dije, me robó la palabra porque yo también, amiga, siempre quería salir en el Super Bowl. Imagínate qué padre, ¿verdad? En el medio tiempo. Ay, pero tengo que tener mucha práctica. Así me tenga que meter con todos los del Super Bowl, amiga, con todos los de producción, con todos los camaradas. Los jugadores, sí. Con todos los jugadores de la NFL, así. ¿Qué importa? No me importa. Les entrego mi cuerpo, mi microempresa. Ajá. Pero yo tengo que estar ahí en el Super Bowl. Me invitas, amiga. Yo quiero salir así como que, bajar como que de una estrella, así como que volteada, no sé. Algo así. Pero ya a mí ya lo hizo en la ley, diga que salió colgada, ¿verdad? Ya, ya varias. Yo creo que tú deberías de salir en logo. Imagínate en logo. Ay, no. O de un capullo. O de un capullo. O de una rosa. No sé, algo así. O un carro alegórico de las demás atlán humanas. Sí, puede ser algo así. Más mexicana, se sabe. O sabes, de una concha. De una concha. O de un camarón. O sal con Kuno de la mano y ahí enano. Ahí enano. Imagínate, ¿verdad? Sí, salió Coldplay. Estaría para dentro. Beyoncé y Bruno Mars juntos. Que no salga Kuno y Trixis, Fid. ¿Cuándo es el Super Bowl? Próximo febrero. El próximo febrero. No te han llamado. De aquí a febrero yo creo que ya tengo unas cinco canciones. Ay, qué segura. Yo sé, yo sé, no afirmo nada porque van a decir que soy bien inventada. Pero dicen que Madonna traía su propio retrete porque no iba a dejar sus restos aquí en México. ¿En serio? Yo me enteré de ese gran chisme. No sé si es verdad o no. Confirme. Yo creo que sí. Tú también vas a hacer lo mismo. Sí, tú también vas a hacer lo mismo. No, yo les voy a decir. Saben que pónganme una vacinija les voy a decir. De este porque ahí voy a pegar el, aventar el lodo y se los voy a aventar a toda la gente ahí en el Super Bowl. Este es el gran Coyoacán. Llegamos a Coyoacán. I love it. Miren, todo esto es Coyoacán, hermanado. O sea, gran momento de venir a Coyoacán con la Trixi. Ahorita les vamos a mostrar. Porque cuando vine con la Paco todo estaba cerrado y ella tenía mucho miedo. Sí. ¿Tú no tienes miedo? No, jamás. ¿Tú no naciste con miedo? Jamaica. Oye, pero mucha gente con la Paco así me vio feo. No, no nací, no tengo miedo ni tengo vergüenza. Lo único que tengo ahora, ¿sabes qué es? Es hambre. Pero es que yo diría que se me viera cintura. Que no se te viera cuerpo de muslo. Sí, que no se me vea el cuerpo de Dorito porque luego van a pensar que es el luchador. ¿De qué es el muslo? ¿No has visto los muslos de Coyoacán? Así chiquito y anchota de arriba. No, el cuerpo así lo tiene en la Wendy. Así chiquito y bien ancho de arriba. Pues si tienen ustedes alguna amiga que tenga el cuerpo de muslo de pollo. Que tenga cuerpo de muslo de pollo, machoco. Pues ahí nos avisan, ahí la etiquetan para que vean aquí. La etiquetan también el cuerpo de muslo. Sí. Estamos esperando que nos den el lugar, ¿verdad? Porque ya tenemos hambre. ¿Qué le dicen? Tengo mucha hambre. Es la primera vez que yo voy a probar los pambas. ¿Sabes? O sea, ¿cómo te imaginas que es un pambazo? O sea, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas pambazo? Pues me imagino algo así como que, como ya sé que todo aquí en la Ciudad de México todo es lleno de grasa. Me imagino algo así como que una tortilla, no sé, con algún tipo de carne, algún tipo de algún ingrediente raro de aquí de la Ciudad de México y frito. Hace rato yo estaba caminando junto contigo y la gente se te quedó viendo mucho aquí. Y dije que tiene mi amiga aquí. Dije que es eso verde que se le ve aquí. Pues es la barba, amiga. Yo no sabía que eras hombre. Qué bárbara, pues, ser barbona. Dije, pues, Taylor, dije la Miley Cyrus en hormonas de hombre. Se sabe, se puede. Y hasta su transición, ¿o qué? Todo, todo, hermana. Mira, todo le hago. ¿Quieres estar en unas trencitas de aquí, amiga? Qué barba. La barba de chico que le dice. A ver, tú. A ver, a Juan de la clave. Mira, nada, bebe. Ni una cirugía y ni un pelo. Y la manzana de aquí, hermana. ¿Cuál manzana? El hueso que traes de aquí, hermana. Nada, mira. Haga de cuenta que me operé. Me operé y me puse yo una bolita aquí. Pero era para figurar un rato. Vean, les voy a posar mi rosa. Les voy a posar mi outfit. Mucha pierna. Tonificada, claro que sí. Se sabe, se sabe. Mira. Gran cuerpo. Hermana. El culazo, amiga. Hermana, yo no traigo chiqui como tú. Mira, así es natural. El culo pañal. El culo pañal. ¿Qué está pasando, bebé? No, usted, bebé. No, usted, bebé. No, usted, no, usted, no, usted, bebé. ¡Jamaica! El novio se le quedó viendo. Sí, se me quedó viendo mis piernas. Es el cinturón de su manzana. Ella quiere pasar frente a toda la gente, dice. Para que me vean, bebé, porque siento la necesidad de tener muchos ojos sobre mí, sobre mi cuerpo. Si no son caricias, que sean ojos, dice. Así es, mucho ojo y labio rojo. También vamos a comernos unos churros y algo así. Vean cómo nos voltea a ver la gente. ¡Ay, todos quieren mi cuerpo! Las chicas quieren nuestra seguridad, quieren nuestro rostro, quieren mi pelazo, mi pelazo. Que me acaba de crecer porque usé el champú de caballo, claro que sí, con mucha biotina y mucha bergamota. Oye, por ahí está bien culero, wey. ¡Ay, perro! Yo no voy a bailar porque me parto mi madre. ¡Ay, ay, ay! Como cuando tu amiga hace el ridículo en público y le va a leer. ¡Véanla! ¡Adiéntenle un beso a mi amiga! Ya no le echen rayos, le está atorciendo. Le van a vender paletas. ¡No te gusta con las alitas en la cara! ¡Ah, nada! Gracias. Permiso. Te quería meter. ¡Te quería meter paletas! Yo pensé que me había oído una foto. Dije yo pues de putita, dije. Y la otra ya estaba postándole el rostro. Y yo le van a vender paletas a mi amiga, claro que sí. ella quería lechera dice ella quería leche del envase qué fuerte qué fuerte hermana la boquita pero bueno ah ah con eso terminamos de este gran vídeo como te sentiste aquí de las miradas de la gente hermana pues me sentí muy deseada muy bonita y fresca aunque a muchas no las parezca porque como que a muchas mujeres atacaron muchas mujeres que venían con hombres porque los hombres voltearon a ver porque todas las miradas estaban sobre nuestras acá mis piernas de que hablas de esas piernas y todos los hombres que venían con esposa todos voltearon a ver a mi amiga sus piernas super tonificadas a Carmen Muñoz y dijeron la chica de vestido de cuerpo de muslo tiene este muslo de pollo así dijeron vamos a pegarle unos palos a esta piñata hermanas pues espero que hayan disfrutado el vídeo comenten cuál fue su parte favorita comenten si quieren que haya más vídeos con Trixie y vayan al canal porque también hay un vídeo muy chistoso que hicimos en el de ella y pues ya suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente gracias recuerden que yo estoy como Trixie.star.oficial en mi instagram y Trixie.star en youtube oficial eh la oficial y que importa la vida es corta pues si soy artista pucha ay mi hombre nos vemos en la próxima bebé podrán jamás bye ay pucha